Un gusto presentarme, mi nombre es Martín Baliani, representante de la firma Tecnofri, principalmente enfocado en todo lo que es comercio exterior. Agradecido de estar en la Tecnofita nuevamente después de tantos años. Vinimos aquí principalmente a mostrar un sistema, sistemas innovadores, como siempre buscamos presentar aquí en Tecnofita. Tenemos un sistema continuo de lavador de roldanas, un sistema de lavado de panzas automatizados y un sistema de pesaje continuo por sistemas taxed en roldanas. Algo muy importante para nuestros entes reguladores que realmente lo complementan bastante. Para Tecnofita es muy importante estar en esta feria y recibir a nuestros clientes, así que agradecidos a todos los que han pasado por nuestro stand y los que faltan pasar aquí los estaremos esperando. ¡Gracias!